Necesitas el trabajo de campo que ustedes están haciendo, ¿no? Yo creo mucho en lo que tú haces, que es profundizar en el lado humano, ¿no? No es el lado profesional que seguramente todo el mundo tiene, pero creo que en nuestra vida real no usamos máscaras ni perfiles de Facebook. En nuestra vida real no maquillamos nuestra identidad y nos mostramos al cual. Lo mismo pasa con los psicólogos del consumo. Cuando queremos entender cómo es la gente, no la vamos a invitar a ponerse a una sala y mirar flores detrás de un espejo para entender cómo hablan, porque esa es tal vez una mirada importante, pero no es la misma que la vas a encontrar observando su vida diaria, en sus calles, en sus casas. Entonces tienes que pisar la calle, tienes que salir del escritorio, tienes que atreverte a viajar más que lo que tú haces, Ángel. O sea, admirable de España, Perú y Dios mío, o sea, esa capacidad y esa hambre de conocimiento y esa curiosidad que tú tienes es la curiosidad de la esatega, ¿no? O sea, para mí los secretos es viajar un montón, ¿de acuerdo? Y viajes mentales igual que viajes físicos, ¿sabes?